¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Desaparecidos Buscan el agua y en los matorrales ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? Y cuando vuelve el desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento ¿Cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro Oh, 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 oh